En la presentación del Observatorio de Buenas Prácticas del Seistur, el presidente Luis Abinadera afirmó que una república dominicana cada día más fuerte institucionalmente es garantía del verdadero desarrollo económico y social, tras advertir que las inversiones no van a venir a un país corrupto. El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, Luis Miguel de Camps García, anunció la evolución de más de 7.000 millones de pesos a más de 25.000 trabajadores que, por la edad a la que ingresaron al sistema, no calificaban para recibir una pensión. El INAVIE, junto a una misión de especialistas de la FAO, realizaron diálogos sobre asistencia técnica regional y necesidades prioritarias del INAVIE, iniciativa que también busca elevar la calidad de la alimentación que reciben los estudiantes. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.deo.